Una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, si es posible. Y para hablar de lo que está haciendo la Fundación Vinci Colombia, tengo con nosotros a su directora ejecutiva, ella es Osiris Moore. Osiris, bienvenida a nuestro programa de negocios en tu mundo y cuéntenos, ¿qué es Fundación Vinci? Gracias, Frenel, por este espacio. Gracias a todos los televidentes. Entonces, efectivamente, somos Fundación Vinci Colombia, somos parte del grupo francés Vinci, somos una compañía multinacional que se encarga de todo el proceso de construcción, concesiones y energía. Somos más de 218 mil personas en más de 100 países y llevamos 130 años alrededor del mundo. Haciendo proyectos de ingeniería en Colombia, estamos hace 40 años, y con un grupo de colaboradores de más de 2.500 personas. Y desde el año pasado hemos decidido crear la Fundación Vinci, uniéndonos a todo el esfuerzo que se hace desde la Fundación Vinci en Francia. Entonces, es para nosotros un gusto poder participar con ustedes en este espacio. y gracias por la invitación. Bueno, nos encantan las empresas que ayudan a las personas y Maxime ahora a partir de la pandemia. Cuéntanos, Osiris, ¿cuáles son los ejes de actuación de la Fundación en este país, en Colombia? Bueno, estamos orientados a tres ejes principales. Uno es todo el tema de inclusión. Creemos que la inclusión es una necesidad de nuestro país. Tenemos muchísima población migrante. Tenemos personas con discapacidad que tienen una dificultad altísima para desarrollar sus capacidades y conseguir trabajo en el país. Creemos también, por supuesto, en sectores como el nuestro, de la ingeniería, que las mujeres son fundamentales en el desarrollo de nuestra cadena de valor. Entonces, también trabajamos en la inclusión de mujeres y desarrollo de capacidades de las mismas. Y adicionalmente tenemos un gran eje de actuación, que es la educación. Inicialmente encontramos una necesidad de nuestros colaboradores y en ayudarles a desarrollar sus capacidades. Y adicionalmente en nuestras zonas de influencia queremos también desarrollar capacidades a través de las diferentes acciones que tenemos. Y es bellísimo porque además están ayudando a un gran espectro de la población. ¿Te parece si nos cuentas cuál es el balance de la Fundación Vinci en este primer semestre de 2021? Bueno, a raíz de la pandemia hemos visto una gran necesidad en el país por temas alimentarios. Por eso hemos decidido enfocar las acciones de la Fundación durante este primer semestre en suplir esa necesidad. A través del Banco de Alimentos y fundaciones que atienden población vulnerable, hemos entregado más de 34 toneladas de alimentos, equivalentes a 74.500 platos de comida, que nos ha permitido mitigar más de una tonelada de CO2 en el país. Lo hemos hecho en nuestras poblaciones, en las zonas de influencia, en Soacha, Tenco, Fusa, Tocanticipá. Y ha sido un trabajo hermoso en donde hemos podido apoyar más de 1.320 familias colombianas, pero no solamente colombianas, también hemos atendido población migrante venezolana en estas zonas de Soacha y Tocanticipá. Ha sido un escenario de intervención muy interesante también con Caramanga para nosotros. Nosotros hemos entregado más de 4.500 platos de comida calientes y todas estas actividades las hacemos a través de nuestros voluntarios. Tenemos, que voy en estas acciones, hemos tenido más de 95 voluntarios, miembros o empleados de nuestras compañías. Bellísimo, porque es una labor que involucra a muchas personas de grandes empresas y empresas que están haciendo algo bonito por la comunidad. Bueno, en este segundo semestre estamos trabajando en varias alianzas. Estas alianzas están orientadas, como les mencionaba, a desarrollar capacidades en mujeres y que estas capacidades retornen a nuestra cadena de valor, a fortalecer el sector de la construcción y el sector de la ingeniería a través de mujeres que puedan trabajar con nosotros. Queremos también desarrollar capacidades en población migrante para generar empleabilidad también en ellos. Queremos trabajar y desarrollar diferentes alianzas para trabajar con población que tiene problema o que tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad y poder realmente cubrir esta población que en muchos momentos no tiene apoyo del gobierno y a través de nuestras acciones poderlos apoyar y seguir construyendo país. Qué bonito. Bueno, ¿y cuál es la invitación que extiende para el público desde la Fundación Vinci? ¿Cuál va a ser esa invitación? Bueno, lo primero es realmente a través de toda esta alianza con Abaco, con el Cloud, hemos visto que el tema de desperdicio de alimentos en el país es enorme. A veces es realmente muy triste ver todo el desperdicio que tenemos. En Colombia cada año se botan alrededor de 9.7 millones de toneladas de alimentos. Esto es suficiente para dar de comer a 8 millones de personas durante todo un año, que si lo pensáramos es como toda la población de Bogotá. Así que la primera invitación es a tener un consumo responsable de alimentos, a porcionar nuestros alimentos en casa, a revisar también lo que consumimos, que no esté cerca de vencerse. Y por supuesto unirse a todas estas acciones hermosas que llevan a cabo los bancos de alimentos y también con ellos desarrollar alianzas y poderlos acompañar. Hacen un trabajo impresionante en el país. Entonces también hay invitaciones que puedan unirse a estas diferentes alternativas. Y adicionalmente quiero invitarlos a seguirnos a la Fundación Vinci en Colombia a través de nuestras redes, en nuestra página web www.fundacionvinci.com.co En nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Fundación Vinci Co y en LinkedIn como Fundación Vinci Colombia. Pueden seguirnos, pueden acompañarnos en nuestras acciones, pueden ser parte de nuestros voluntarios y acompañarnos a seguir construyendo el país y a seguir generando acciones que impacten a muchos. Bueno, ya saben, grandes empresas, grandes superficies que tengan alimentos que, bueno, están a punto, deben ser, pero antes de que esto pase podemos hacer algo maravilloso con ellos y ser voluntarios también. Osiris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te felicitamos por esta labor tan bonita que está haciendo grande a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, espero vernos próximamente y seguirles contando más de lo que hacemos en Colombia. Gracias a todos. Que tengan buen día. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que esta gestión se aumente a toda Colombia. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.